Así es, este tipo de pieza se rinde. Este tipo se rinde, se rinde en la tierra, y se rinde en la tierra, y se rinde en la tierra, y se rinde en la tierra. Esto se ve ahí grandote, pero yo voy a usarlo con más. por allá está un barco hundido que chocó, que chocó con el islo de este, esto es lo que está en la cabecita esa que está arriba en el mape venezolano. La cabecita esa que está arriba en el mape venezolano. La cabecita esa que está arriba en el mape venezolano. La cabecita esa que está arriba en el mape venezolano. Es malo, otra vez te lo voy a enseñar, y allá está el poco el carro de esta caballera, se ven allá el carro. ¡Carga la llave!